El subsecretario de seguridad vial de la provincia de Chubut, Pablo González, habló con Canal 12 sobre las medidas de seguridad que van a implementar y que van a intensificar respecto de la obra que se está realizando la doble trocha entre Trelew y Puerto Madryn para evitar accidentes en el lugar. También habló de que se busca, una vez finalizada la obra, colocar radares también para que no haya exceso de velocidad en la misma y también como forma preventiva, y habló de poder crear en un futuro también el Tribunal de Faltas Provincial. Esto es lo que decía el funcionario de la provincia de Chubut respecto a este tema. Nosotros el sábado pasado tuvimos una reunión con el titular de Vialidad Nacional, le expresamos nuestra preocupación, el diputado Eliceche también nos llamó y estaba preocupado por este tema. Obviamente es un tema que nos preocupa. Nosotros tenemos que entender que esa parte es media compleja en cuanto a jurisdicción. Es una ruta nacional, por ende jurisdicción nacional, pero también es una ruta que está en construcción y dentro de los pliegos está que la gente de la concesionaria se tiene que hacer cargo de estas cuestiones, de la señalización, etc. Pero independientemente de eso, de quién es la responsabilidad, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que brindar a la gente la seguridad que va a poder transitar por una ruta y no va a tener hechos viales. En el día de ayer nos comunicamos con... Habíamos quedado en un cuarto intermedio desde el sábado, en el día de ayer nos comunicamos con la gente de Vialidad Nacional y la gente de Vialidad Nacional nos confirmó que Gendarmería es quien se va a hacer cargo del control de la doble trocha. Eso va a ocurrir entre hoy y ya mañana. ¿También se planea colocar radares en el lugar una vez que esté finalizada la obra? Mirá, la idea es que sí, la idea es trabajar de dos maneras. Uno, la colocación de cinemómetros, radares, de manera preventiva. Y segundo, que es un poquito más a largo plazo, nosotros estamos trabajando en la confección, en el armado de un jugador de falta provincial. Con ese plafón, con el jugador de falta provincial, la idea es empezar a trabajar fuertemente con un complemento electrónico en todas las rutas de la provincia, rutas provinciales y rutas nacionales, obviamente en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad Nacional. Trabajando para que las dimensiones de la ruta de la provincia, no hace falta que se las diga lo que es, digamos, en términos de material con gente, es muy difícil cubrirla en su totalidad. Por eso necesitamos que los medios electrónicos nos ayuden y ahí es donde empiezan a pivotear ideas como cinemómetros, radares, semáforos inteligentes, lectores de patentes, etc. Entonces, estamos trabajando en un conjunto de cosas para llevar adelante el complemento de lo que es seguridad vial en la provincia.